En los años 60, Francia necesita mano de obra extranjera. Por eso vienen italianos, portugueses, argelinos y españoles. Muchos españoles. En 1960 ya hay 400.000. Entre ellos, Paco y Paquita, mis padres, llegan desde España y se instalan en Chantré, un pueblecito de Borgogna, cerca de la ciudad de Macon. Es allí donde vive parte de la familia que había emigrado unos años antes. En Francia, Paquita está triste. Por primera vez en su vida, va a nevar. Paco ha encontrado trabajo en París. Vuelve a casa los fines de semana, pero en general, Paquita está sola con mi hermano y mi hermana y un buen día se quedó embarazada de mí. He nacido allí, al pie de los viñedos de Chantré. A los dos años, nos mudamos a un bloque de viviendas sociales en Macon. El edificio es muy cosmopolita. Nos identificábamos por nacionalidades. Somos los españoles del décimo piso. Cuando iba a visitar a mis amigos franceses, italianos, portugueses o argelinos, percibía ruidos y olores diferentes. Me encantaba. Había entonces una especie de frontera invisible, el umbral de nuestro piso. En mi casa se hablaba en español. Olía fritura con aceite de oliva. Y me llamaban Lorenzo. Pero en cuanto salía el rellano, hablaban francés, me llamaban Laurent y olía mantequilla. Así que muy pronto hubo un Laurent y un Lorenzo. De hecho, ¿quién era yo? ¿Laurant o Lorenzo? ¿Francés o español? Por supuesto, no éramos los únicos. En los años 60, Macon hablaba español. Estaban los Márquez, los Rodríguez, los Gómez, los Jiménez, los Cabezón, etc. España era algo que vivíamos en casa o cuando nos íbamos allí de vacaciones a siete personas apretujadas en un Fort Taunus. A veces, era España la que venía hasta nosotros, al pie de nuestro bloque. El tío de los chorizos aparecía una vez al mes en el barrio, tocando el claxón en su furconeza gris. Inmediatamente, todas las madres españolas acudían a comprar los chorizos, las morcillas, los mantecados y los garbanzos que traía del país. Entonces, ser español en Francia significaba ser albañil, como mi padre, o empleada de hogar, como mi madre. También significaba venir del país donde hacía estragos la última dictadura de Europa Occidental. El 20 de noviembre de 1975, el día que cumplí 11 años, recibí el mejor regalo de cumpleaños. Ese día, el temido caudillo, que había gobernado España durante 39 años, murió. Por fin. España se liberaba. De una vieja dictadura, pasaba a ser una joven democracia con una increíble efervescencia cultural y social. Por fin se ponía de moda ser español. Era la movida y su frenesí cultural. La libertad, encarnada por las películas de Almodóvar, o el teatro vanguardista de la compañía catalana La Fura del Baus, o la revista El Víbora, que fascinaba por su audacia al joven dibujante que yo era en aquella época. Era la bomba, hasta que a los 18 años, Cataplum me vio obligado por la ley a elegir entre seguir siendo español o hacerme francés. ¡Qué dilema! Era como elegir entre mamá y papá. Yo quería ser francés y español, pero no era posible. Así que me hice francés. Laurent era feliz, Lorenzo era infeliz. Un día recibí dos hojas de impuestos. Una para Laurent, que no los había pagado, y otra para Lorenzo, que sí había pagado sus impuestos. Como mi nombre oficial es Lorenzo, ese día decidí deshacerme de Laurent. Y un día, en Macon, se empezó a escuchar cada vez menos español. A medida que se fueron apagando los ancianos, Paquita, Paco, Eulalia, Antonio y todos los demás. Hoy en Macon apenas se oye hablar español. Los hijos de los inmigrantes se han integrado totalmente, hasta el punto de que, con un poco de suerte, si eres hijo o hija de español, puedes llegar a ser primer ministro o alcaldesa de París. Personalmente, sigo sintiéndome francés y español, hasta la muerte. Mis hijos son franceses y alemanes, pero esa es otra historia.